buenos días de estar tan la spain y bueno hoy tenemos otro evento de inversión otro investor matching y este día pues tenemos el placer de contar con mario balaseco que es un proyecto mayormente de encomendas y bueno creo que él nos va a contar mejor pues con su experiencia y cómo podemos nosotros cómo pueden acudir las estartas antes de todo eso muchas gracias por estar hoy con nosotros y escuchar a nuestras estartas y bueno como empezaba pues que bueno explicándonos cómo quién es mario braseco y ya que se dedican en comenta iguales como las estartas pueden acudir a vosotros para que podréis valorarla y si pueden si podéis invertir o no perfecto bueno antes que nada un auténtico placer un placer participar en esta sesión yo soy mario brasesco 28 años de hecho parezco mucho más joven de lo que de verdad soy pero bueno llevo la máscara y por lo tanto eso lo disimula bastante yo acabé la carrera hace ya varios años en el año 2014 y desde entonces pues he estado muy vinculado dentro de lo que son las startups primero intentando lanzar una compañía digital posteriormente colaborando con una aceleradora que lo que hacíamos era buscar inversión tanto público como privada para compañías tecnológicas donde íbamos a estar como globo por ejemplo fly el cambio etcétera etcétera y y posteriormente me uní primero conector como responsable de decir lo que buscan proyectos para programas ser acelerados y finalmente encomenda desde donde estoy desde la fundación encomenda es el super angel fan más activo en españa somos el fondo es un fondo de hecho que combina un poco en la filosofía business angel con las capacidades de un fondo tanto a que invertimos en etapas con incipientes de una manera rápida ágil poco burocrática etcétera etcétera y siendo muy cercanos a los emprendedores pero evidentemente con las capacidades de un fondo tenemos 24 millones de euros para invertir en 40 compañías donde hacemos tickets de entre 100 mil y 300 mil euros en una primera inversión y posteriormente hacemos hasta 1,8 millones de euros por por empresa en aquellas compañías que tengan una mejor evolución invertimos en diferentes tipos de proyectos tanto youtube y como muchos y modelos de negocio diferentes también sas y commerce crisis como de los de suscripción etcétera y múltiples industrias pues desde fintech protec travel echar te etcétera en que nos diferenciamos respecto a otros fondos y ya con esto acabó el primer en la primera parte más promocional yo os diría en el primer lugar nuestro track record no solamente somos inversores sino que en el pasado también hemos sido emprendedores yo creo que se permite tener un tipo de diálogo y discusión como muy distinto al que tendrías con un inversor puramente financiero de entender un poco es como es el día a día de un emprendedor como es solucionar problemas con los socios que implica el escalar con equipo este tipo de cosas que vemos que podemos aportar mucho en las compañías en las que invertimos un segundo punto es el track record también a nivel de lo que es inversor porque no solamente hemos invertido en encomenda en 28 startups siendo el fondo más activo en etapa de la lista y de españa sino también que en el pasado hemos invertido en más de 150 compañías como business angels en startups muchos de los conoceréis como son el globo o cantos y vivos deportivas al file evidentemente de toda esa experiencia cosa que podamos podamos ser muy activos a poder aportar valor a las empresas que invertimos de hecho los llamamos encomendas marcapital evidentemente porque aportamos valor además de que queda muy bien entre lo que sería el y eso es un poco nuestra nuestra filosofía y por último pero no por ahí menos importante que también tenemos mucho track record en cuanto a ayudar a compañías digitales españolas a levantar capital fuera en este caso más cubierto un cosa que es el otro más sin partner de un comenda y fundador junto a carlos y el ayudado a empresas como pintonic y containers a va inglés carto time form etcétera etcétera a ayudándoles a conseguir más de 100 millones de euros en total en los últimos años y esto se encomendan no sé si si tienes alguna alguna duda puntual y que sentemos si claro mira mi recomendación es en primer lugar tenéis mi contacto mario punto obras es encantado de tener una call con todas las startups que estén buscando inversión que incluso quieran algún consejo para sobre todo en estas etapas incipientes pues entender muy bien cómo pueden mejorar un poquito más su negocio y si no a través de la web también recibimos los decks y vamos contactando las compañías y de hecho antonio voy a hacer un pequeño también un momento de promo porque justo hemos lanzado el en startups con talent que es el primer concurso para startups en clubhouse donde el ganador se lleva 50 mil euros de inversión de acuerdo entonces lo hemos lanzado hace nueve minutos a las 10 pero antes de preguntarme aquí entonces si os puede ser de interés y yo os envío el enlace y encantado de bueno de que de que os apuntéis y que nos veamos es durante la próxima semana de martes a viernes de 11 a 12 perfecto por eso cualquiera que esté interesada que acudirá seguro que va a ser súper interesante y bueno pues vamos a pasar con la presentación de la estarta vale en primer lugar bueno si esperábamos que te voy a presentar a una empresa de tecnología que bueno no sé si a lo mejor cumple un poco los requisitos vuestros pero pero bueno espero que no te importe pues escucharlo y darle ese feedback por supuesto siempre siempre es bienvenido y creo que al final independientemente de que encaje o no encomienda el poder compartir un pequeño momento y conocer impresiones a los mercados que a lo mejor no somos tan activos viendo pues siempre es algo interesante yo creo es lo bueno de trabajar en el mundo del bici que debería conocer a gente súper inteligente en sectores que a veces ostras pues de otra manera no tendrías ni nada ni que existen realmente totalmente totalmente pues bueno como te comentaba eso ahora tenemos a la estarta g2g alga solution que es una empresa de tecnología dirigida a la utilización de clave para la aplicación y que lo va a presentar su ceo que es nuria g por aquí y ahora mismo ya se me oye que hay mario buenos días yo ya estaba viendo tu página y estamos menos tomando nota que tenías algunos en el linkedin tenías algunos consejos para los pits y tal he ido puliendo y bueno pues te voy a presentar a nuestra nuestro pitch le doy a cheir no aquí abajo no que esto a ver si eres green yo quiero vale le doy a compartir es que hijo esta parte siempre problemas del directo nos dedicamos a los estados digitales pero la tecnología siempre siempre dará problemas en el directo la tenéis ahora delante venga pues nada yo como ya te ha dicho antonio vengo a hablarte de medio ambiente vale tengo a hablar de un organismo de los más antiguos del planeta y quizá también de los más poderosos del planeta vales cuando hablamos del pulmón del planeta siempre se nos ocurre el amazona las grandes superficies tropicales bueno contamos con otro gran pulmón verde es una buena noticia que son las micro algas presentes en todas las masas acuáticas del planeta por tener algunos datos el 70 por ciento del oxígeno que respiramos lo producen las micro algas vale tienen un poder de de captación de co2 10 veces superior a cualquier planta y hablando de cultivos de micro algas que lo que nosotros hacemos un metro cúbico de cultivos de micro algas eliminar el mismo co2 que media hectárea de bosque vale eso añadido a otras cualidades que tienen de pura en aguas residuales ya que consumen el exceso de nutrientes recuperan la fertilidad de los suelos vale y por tanto actúan también como bioestimulante y añadido a todo eso son un súper alimento una fuente de compuestos de alto valor cuando nos hablan de tienes que comer pescado por el omega 3 ese omega 3 no tienen los micro algas en cantidades ingentes tienen más del 40 por ciento de proteínas vitaminas aminoácidos esenciales que no lo puedes producir el organismo no los produce los tiene que consumir del exterior tienen un montón de cualidades es por ello por lo que g2g alga y él porque no nos acabamos estamos en proceso de fusión utilizamos lo que es el cultivo de micro algas como herramienta vale que ocurre una demanda creciente por un lado de micro algas de calidad certificada hasta ahora lo que tenemos una invasión de micro algas provenientes de oriente con una calidad discutible por otro lado hacen falta fotos bioreactores fotos bioreactores el depósito digamos donde se cultivan las micro algas entonces hasta ahora son unos sistemas complejos muy caros requieren unas instalaciones específicas y empresas especializadas en producir micro algas en g2g lo que hemos hecho es diseñar un fotoviorreactor totalmente versátil muy económico tanto en el trabajo de precio como de mantenimiento se adapta a cualquier espacio y lo más importante que se lo colocamos al cliente el cliente es el que gestiona su fotoviorreactor y lo utiliza para sus necesidades vale aparte de que producimos espirulina y chlorela en diferentes formatos siempre con calidad certificada tanto sabor a málaga como cultivo ecológico cuál es nuestro modelo de negocio es muy amplio producimos espirulina y chlorela que además tenemos el objetivo de llegar a producir productos de alto valor añadido que eso entra dentro de nuestro roadmap producimos sistemas de 2g aquí tenemos los grandes que llegan hasta 5 metros cúbicos vamos a desarrollar mayores y estos pequeños para interiores para aprovechar la capacidad de captación de co2 de las micro algas complementos de los sistemas el inóculo inicial de micro algas y luego el inóculo de recuperación porque a cierto tiempo hay que hay que renovar el mantenimiento repuesto y luego tenemos en la empresa una línea que es de desarrollo y ejecución de proyectos de investigación ya que el mundo de las micro algas y sus aplicaciones son infinitas y todavía quedan muchas por descubrir entonces siempre surgen líneas de investigación que son muy interesantes nos dirigimos al sector agrícola a empresas agroindustriales que necesiten gestionar o aguas residuales o sus emisiones de co2 o ambas cosas a grandes espacios como pues hoteles oficinas en fin centros comerciales que lo que buscan es depurar el aire que respiran el aire del interior sencillamente con un sistema de purificación de micro algas no pueden meter un bosque en el interior de una oficina pero un sistema de cultivo de micro algas sí y lo tenemos ya certificado la calidad y cómo bajar el co2 y luego productores y distribuidores de alimentos de cosmética de elementos funcionales nos encontramos con un mercado en expansión la legislación europea va tiende toda en la línea a que las empresas tienen que implantar procesos sostenibles con lo cual empujan todos en la misma línea evidentemente no estamos solos tenemos empresas que hacen fotoviorreactores hay empresas que producen micro algas hay empresas que purifican el aire con plantas que es menos eficaz pero bueno también están ahí nosotros hacemos todo con un sistema que en principio el formato el sistema es el mismo luego cambian los volúmenes el equipo es un equipo multidisciplinar y con experiencia tenemos biólogos economistas ingenieros agrícolas médicos un grado en ciencias ambientales y además contamos con entidades colaboradoras tanto organismos públicos como empresas privadas hemos pasado por minerva por alhambra por shift to be en el 2020 las métricas básicas bueno tenemos ya una patente en fase de registro con los sistemas que tenemos colocados ya hemos eliminado una tonelada y media de co2 tenemos el premio andalucía emprende en el 2020 el premio minerva en el 2020 somos finalistas en el premio emprendedores 21 de la caixa que lo lo bueno la solución final la dicen ahora en abril tenemos un acuerdo de colaboración firmado con el grupo eulen un acuerdo de fusión con alga y el con tom que estamos trabajando ahora mismo en ello vale nuestro roadmap pues en el 2021-22 queremos ampliar la planta de málaga en sevilla desarrollar los productos obtener la certificación bicor que lo estamos haciendo con shift to be y para el 2023-24 queremos llegar a tener una planta de extracción de productos de alto valor añadido que en el mercado alcanzan un precio muy superior a lo que es la pura alga como elemento de alimentación necesidad de inversión para esta fase primera 240.000 euros en la aplicación bueno lo que hemos dicho de la fase 1 incluyendo una campaña de difusión bien hecha vale las expectativas de crecimiento son muchas ya que constantemente nos salen nuevas líneas que se ve que esto tiene mucho futuro la microalga es el futuro y para más información aquí te dejo nuestros datos de contacto eso estoy compartiendo sí 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 siempre tenemos vale y ahora ver cómo aquí dejo de compartir efectivamente aquí vale un par de preguntas muy rápidas el negocio también ha sido acercita sobre la presentación sí a nivel de lo que es el propio modelo de negocio a cómo se ve los valores comunes y como lo hacéis no cuál es el pricing y sobre todo para entender mejor digamos el tipo de clientes si según lo que me pregunta el tipo de cliente es amplio por ejemplo en el sector agro nos dirigimos al agricultor lo que pasa que nosotros no trabajamos directamente con el agricultor salvo casos particulares trabajamos con el distribuidor el distribuidor de productos fitosanitarios y lo que en el caso agro el producto son tanques o de 15.000 metros o sea de 15 metros cúbicos o de un metro cúbico dependiendo de porque claro las hectáreas de vale el precio ronda los 15.000 euros hasta los 5.000 más o menos luego hay sistemas más pequeñitos que rondan los 2.000 euros mil y pico que esos son todos en volúmenes grandes hay una parte para lo que son empresas agroindustriales que lo que quieren es gestionar residuos de agua esos si tienen ya un incluso un lte ue muy superior porque no van a ser un sistema van a necesitar 15 20 o 100 sistemas de hecho entre otros objetivos está desarrollar sistemas de mayor volumen vamos tenemos ya para este año 2021 un proyecto para uno de 30 metros cúbicos que son 30 metros cúbicos en 10 metros cuadrados que parece que no pero es muy importante porque en muy poco espacio puede gestionar un volumen de agua muy importante y eso es fundamental en el tema microalgas ese todavía no tenemos precio porque todavía está en fase de desarrollo y luego tenemos los pequeñitos que pues pueden costar desde 150 a 300 euros que son más decorativos más de esos espacios interiores estamos desarrollando columnas columnas para oficinas que es puramente funcional pero en la bajada de co2 y de todo tipo de partículas contaminantes es impresionante estamos ahora mismo certificándola con buroberitas y cada cliente en cada pedido cuál es el volumen que puede solicitar para entender un poco el ticket medio y el tamaño de cada transacción el ticket medio lo mismo en el sector agro un sistema ahora mismo estamos empezando a introducirlo porque la digamos la pega que tenemos es que la microalga todavía es muy desconocida se va conociendo y cada vez se habla más de ella pero todavía es muy desconocida entonces tenemos más tendencia que compren el sistema de 4.000 en una primera compra y luego si les gusta si les funciona que les guste que funciona pero claro no es una cosa inmediata eso tiene un proceso es todo vida es biológico entonces tiene su proceso te buscan ya el más grande y luego tenemos en el caso de los pequeños por ejemplo con Eulen tenemos un acuerdo en el que así de entrada nos van a comprar 10 sistemas para empezar y hablan de 200 o 500 sistemas para continuar de lo que son las columnas que vienen a costar unos 2.000 euros vale eso es amplio entiendo que es amplio lo que pasa que todo se soluciona de la misma manera con la microalga no tienen no son aplicaciones diferentes vale entendido entendido perfecto eso lo debería de colocar también en la presentación yo creo que sí de una manera que sea escueta yo creo que deberías colocar dos puntos primero el a nivel de pricing es decir el modelo de negocio cuánto monetizo de cada pedido cuál es el margen porque lo bueno que tiene este tipo de proyectos es que los márgenes suelen ser bastante elevados si alrededor de 40 a 50 por eso mismo este tipo de cosas colócalas porque es algo que es muy llamativo en la misma tabla en la misma tabla de vale exacto y luego go to market es decir oye las 3-4 categorías principales de clientes sí como un poco tenéis pensado captar esos clientes vale yo creo que con esos dos puntos puede quedar bastante más claro la propuesta de valor vale 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 oye pues muchísimas gracias mario de verdad pues muchas gracias mario por la presentación y bueno gracias mario por el feedback que has dado pues ahora pasamos a la siguiente startup que es Lubex que es una marca de lubricante producida con ingredientes naturales y ecológicos y tenemos el placer de contar con su CEO que es Alicia Zurita hola 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 que tal pues te dejo con Mario para que le presentes tu directo muy bien voy a compartir se ve todavía no todavía no bueno claro perdonad es que no lo he compartido la verdad pero no he compartido aquí vale ahora sí ahora sí ¿verdad? vale ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí bueno pues nada esto es Lubex Lubex es una marca de lubricantes naturales ecológicos de una dosis y que se aplican con una mano en un tipo ¿por qué surge Lubex? Lubex bueno surge para cubrir un segmento un un hueco que ha quedado desatendido por las grandes marcas ahora os cuento un poco por qué y se presenta rompiendo los códigos establecidos por la categoría de los lubricantes tanto en formato en aplicación como en comunicación bueno en todo tiene un perfil internacional y su canal de distribución es gran consumo en el mercado existen dos posicionamientos claves o importantes uno es el juvenil que está liderado por Durex que tiene una herencia del preservativo un poco masculina se dirige a un mercado juvenil por supuesto y en otro extremo esta farmacia que lo que te está diciendo es que tienes una patología y bueno uno presenta su producto en botes y el otro en con pomadas ¿no? entonces nosotros vimos ahí una gran oportunidad de mejora con un producto de calidad porque uno tiene más calidad que otro en estos dos posicionamientos con un producto de gran calidad así abriamos el target bueno pues más amplio y con un producto de calidad que tuviese un enfoque lúdico y para eso era importante también el formato no veíamos un bote no nos parecía nos parecía en esta categoría un poco anticlimax y apostamos por una monodosis por una monodosis que además se abre con un clic porque reunía todo nos parece que en esta categoría es fundamental o sea un bote es más engorroso esto es mucho más higiénico se conserva mejor porque está envasada al vacío se convierte en un regalo y esto es algo que ya hemos podido constatar es transportable consume mucho menos plástico que un envase de los habituales y bueno pues es mucho más sexy además hemos apostado con una comunicación que conecta emocionalmente con el consumidor a través de copies y de una imagen siempre con ilustraciones subiendo un poco de la piel y de quitándole un poco el rollo este rancio erótico no bueno tenemos dos formatos uno con 10 unidades otro con tres como veis bueno pues el copi dentro y fuera del mercado os puedo hablar mucho porque es una tendencia que además ha llegado para que para quedarse y todos los estudios así lo reflejan pero bueno yo creo que os aterrizo mucho si os digo que en el corte inglés el snack o media mar vende vibradores nuestra propuesta de valor es un enfoque lúdico con un producto de calidad siempre ecológico con un precio competitivo que no ve en la comunicación que sea muy fresca en el formato sobre todo que es nuestro posicionamiento con esa conexión emocional y que esté presente en gran consumo nuestro modelo de negocio es muy tradicional porque producimos mercancía y la vendemos nuestros canales de distribuciones a través de distribuidores de gran consumo de farmacia venta a retailers online y offline directa y venda a través de nuestra web y de marketplace bueno está liderado por yo que llevo 20 años en gran consumo y 15 en la categoría especialización erótica con vendiendo internacionalmente joan pañeda que es el director financiero y de operaciones mercantiles y mes que es tiene mucha experiencia también en producción y en operaciones y elena que que lleva marketing nuestra necesidad es de 110 mil euros ahora es una necesidad muy pequeña porque bueno es realmente lo que queremos ahora para para ya tenemos todo es solamente para invertir en promoción lo vamos a destinar a promoción y algo de gastos de producción valoramos ahora mismo en un millón tenemos una inversión anterior por los fundadores y con inversiones de más de 130 mil una financiación con caisabat de 50 mil nuestro roadmap es la implantación y consencionamiento en españa alianzas estratégicas con otras marcas y productos y partners internacionales que ya hemos comenzado incluso ya estamos exportando bueno pues lubex es un negocio escalable innovador rompe con los códigos establecidos de la categoría por lo tanto tiene todos los elementos para tener éxito y estos lubex a ver si puedo dejar de compartir pantalla ay perdona iba hablando y acabo de ver que estaba que estaba muteado muchísimas gracias alicia la categoría es una categoría súper interesante todo lo que es frente que está creciendo mucho y hay muchos fondos apostando muy fuerte ahí y te doy la pregunta y una recomendación para el deck vinculado a la pregunta puedes explicar entiendo que estáis todavía en etapa de lanzamiento verdad si la verdad es que estamos en etapa de lanzamiento porque es verdad que el kobe nos ha retrasado 10 meses que teníamos que haber empezado en marzo del año pasado perfecto no me preguntaba el foco va a estar en lo que son productos de lubricación o tenéis pensado ampliar un poco a otras categorías tangenciales al producto que tenéis a diario para entender un poco cuál es vuestra estrategia de crecimiento y versión a largo plazo si el recorrido es tiene ahora mismo ya tenemos productos solamente de lubricantes y también especializados a potenciadores de orgasmo que por cierto es el que más se vende potenciadores de orgasmo retardantes de eyaculación masculina que también se vende mucho aceites de masaje y luego tenemos pensado sacar una línea beauty beauty es como un aceite que da un poquito de brillo siempre que tenga que ver con lo erótico pero beauty a lo mejor para el baño para la ducha para ambientar sí perfecto yo te diría vale sí perdona que te interrumpido dime no que hay hay productos para para esta categoría parece que puede estar muy limitado pero hay algo sí 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 de hecho es algo que yo en lo que yo incidiría bastante en el deco vale es decir habla de roma de producto en la parte de bien tenemos este producto pero sólo podemos ampliar a todo lo que es cuidado íntimo acuerdo y cuidado íntimo no solamente son lubricantes son geles son por ejemplo yo que sé pues cremas con aromas no yo creo que eso es bueno que lo pongas porque si no te pueden mucho de acuerdo dentro de lo que es cuando estés hablando con un inversor también creo que puedes tocar un par de puntos que son interesantes el primero de ellos es un poco lo que son los unites económicos del negocio yo creo que tenéis un negocio o un producto con mucho mucho margen donde además podéis hacer varias cosas a nivel de suscripción donde podéis paquetizar y enviar diferentes productos incluso dependiendo de las características de la mujer a la que os dirigís o sea todo esto lo tenéis que definir un poco mejor vale porque hay hay un no no eso no lo he incluido porque estamos ahora haciendo un mvp para digitalizar precisamente va un poco por suscripción y gamificación el producto se presta mucho a eso y si lo pasa que bueno ahora estamos en lanzamiento en offline en offline y online porque yo vengo mucho del mercado offline entonces dentro de poco va a estar implantado en muchos puntos de venta en españa y ahora tenemos el foco en eso pero sí que es un segundo un segundo step que además me parece muy interesante y divertido perfecto 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 otra cosa en la que yo me gustaría muy rápido es la parte de la competencia están saliendo varias marcas las primas digitales intentando atacar este mercado y de hecho en eeuu hay incluso subcategoría es decir empresas que están orientadas por ejemplo a salud sexual pero de mujeres con menopausia o mujeres incluso que están en un periodo muy previo dentro de su vida su vida productiva entonces creo que son un poquito más análisis de mercado no solamente de los players tradicionales evidentemente van a perder cuota de mercado en esta guerra sino también a nivel de lo que son jugadores actuales en la industria digital de ser un plátano melón que es multicategoría pasando por otras marcas nativas digitales muy específicas dentro de este tipo de productos y bueno no lo he querido incluir ahora porque entonces sí que está así porque está además un estudio de curva de valor de competitividad de competencia de cada uno dónde estamos nosotros porque a mí me parece exacto muy interesante nuestro producto bueno lo que tiene es una innovación no solamente en la monodosis sino en cómo se aplica yo no sé si lo has visto pero es que se aplica con una sola mano y bueno pues esto claro lo hace muy innovador y muy lo empiece a utilizar un poco de ruido no sé si soy yo vale a lo mejor pues no sé si tienes algo más Mario que comentarle a Alicia yo te diría yo te diría entorno competitivo hablar un poquito más de los unit economics que en el tipo de modelo que tenéis si hacéis un muy buen go to market puede salir muy bien y comentar más la visión de lo que es la compañía en cuanto a productos pero la verdad que está muy claro el negocio estáis en un en un sector que está creciendo mucho y enhorabuena y vamos hablando más adelante pues muchas gracias por presentarnos Lubex y bueno y ahora pues pasamos a la siguiente pasamos a Sensoria de QR que bueno esa es la marca la empresa es neurodígita y básicamente pues ellos tienen unos guantes ápticos que bueno te permite tocar y sentir la realidad virtual para ello tenemos a Luis Castillo hola Mario buenos días hola que tal buenos días yo creo que ya hemos hablado en otra ocasión así que hoy me parece que haremos un repaso rápido de en qué estado está la compañía si te parece bien si por supuesto si te parece también un poco lo que estamos haciendo pues dar feedback a nivel de lo que es la venta pero como nos conocemos además yo creo que podemos todavía segmentar mejor lo que es la parte de los tips sí 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 perfecto bueno pues vamos a ello lo que nosotros estamos intentando solventar es la forma en la que se está usando realidad virtual hoy en día por ejemplo la realidad virtual tiene un foco tremendo en industria para temas de entrenamiento porque actualmente los problemas los procesos no son escalables el conocimiento recae en personas son los operarios para fabricar la vacuna del COVID un entorno que para nada es real y sobre todo es muy difícil de extrapolar a otras instalaciones ya que el acceso es totalmente restringido incluso si nos vamos a matemáticas como gemelo digital pues actualmente está muy bien la parte visual de realidad virtual pero falta lo más importante sentirte dentro sentir y tocar lo que estás tocando o sea lo que estás alcanzando o los objetos que está interactuando en realidad virtual y sobre todo el siguiente problema que actualmente las soluciones que están destinadas a gemelo digital pues son también extremadamente caras el mercado de realidad virtual ofrece posibilidades increíbles sobre todo si estamos pensando también en procesos donde la colaboración remota sean críticos se estima que se ahorrarán 13.500 millones o 13.5 billones de dólares estadounidenses en costes de entrenamiento de procesos usando realidad virtual ya que será casi como democratizar el acceso al conocimiento nuestra propuesta es muy simple la realidad virtual no necesita controladores necesita las manos porque las manos son el mejor controlador posible para ello hemos creado sensorial xr sensorial xr es un guante áptico que permite primero dotar de capacidad del tacto y captura de movimiento la realidad virtual y además actuar como un smart controller con estas características lo que conseguimos es poder prescindir por completo del controlador tradicional que no ofrece una inmersión que no es una interacción natural y sobre todo aportar un nuevo grado de libertad que es la capacidad de sentir y tocar todo lo que se ve en realidad virtual esto sería un pequeño vídeo de nuestras capacidades por ejemplo usándose en Pfizer para la manufactura de la vacuna del COVID-19 en las instalaciones de PURS actualmente el personal se está entrenando con nuestro dispositivo lo que permite que en vez de tener una maqueta física para un entrenamiento pueda haber 5 personas en tiempo real entrenándose y sobre todo monitorizando su rendimiento para poder evaluar cómo de bien o cómo de mal lo hacen y que no tengan que estar físicamente en la instalación también tenemos una plataforma de colaboración remota y sobre todo scoring que lo que permite al evaluador es generar una puntuación o una evaluación del rendimiento de un operario en esas tareas de entrenamiento monitorización o familiarización de procesos lo que nos permite generar métricas tangibles que hasta la fecha eran totalmente subjetiva en bueno pues creo que esta persona está preparada para este proceso crítico o no en base a mi observación totalmente subjetiva pero nada empírico por primera vez gracias a realidad virtual y gracias a nuestros guantes porque podemos medir todos los movimientos sub milimétricos podemos certificar que un operario está capacitado en una tarea crítica esto es un testimonio real del líder de digitalización en realidad virtual de Pfizer a nivel mundial y en el que básicamente lo que dice que hemos conseguido bajar de un proceso de casi 4 horas a solo media hora y además pudiendo medir la efectividad del trabajador en esa tarea en concreto gracias a nuestro guante áptico esto sería un pequeño resumen de la vertical en la que estamos trabajando sobre todo estamos trabajando en entrenamiento de procesos críticos y alto riesgo ya sea nuclear, defensa, energía o farmacéutico colaboración remota e interactiva donde se requiera que dos personas a través de realidad virtual puedan tener un feedback áptico porque si no no tiene sentido la experiencia y la última parte más importante también es en el apartado de prototipado y validación de procesos y nuevos desarrollos en los que no solamente basta con verlo sino que se tiene que tocar interactuar con él. Nuestro modelo de negocio este año se basa en en el que se tiene acceso a unos recursos de desarrollo y luego se pueden adquirir todos los kits de desarrollo que se estimen necesarios. Un cliente final de un producto que ha generado una compañía no necesita ninguna licencia simplemente necesita los dispositivos y luego tenemos la sección de líneas de pilotos historias de éxito en la que se pueden hacer proyectos a medida que nosotros seleccionamos los que no bueno lo que no nos viene bien para fortalecer una historia de éxito un business case y una vertical en concreto para afianzar nuestra tecnología como el estándar de mercado. Actualmente tenemos más de 150 clientes de pago que son corporaciones. Hemos pasado por aceleración de Google for Startups, la aceleradora Elewitt que supuso un caso de éxito el año pasado y ahora mismo estamos también en el programa lanzadera Growth. A nivel de competencia, por así decirlo, reunimos tres características clave que los demás competidores no pueden reunir. En este caso es la capacidad del tacto, la capacidad de captura de movimiento y la capacidad de comportarse como un smart controller. Si no se tienen las tres juntas no se puede prescindir por que somos un dispositivo de entrada salida por completo, es decir, ofrecemos capacidad de tactil, captura de movimiento, pero además permitimos generar inputs en el medio virtual. Por supuesto, el factor forma, el precio y la relación entre especificación técnica y rendimiento que ofrece nuestra tecnología es claramente superior a la competencia porque nosotros siempre hemos diseñado con un objetivo en mente, poder llegar a consumidor final, aunque nuestro foco principal ahora mismo es en industria. Somos un equipo full stack en el que estamos directamente, un equipo totalmente multidisciplinar, desde doctores en neurociencia, doctores en informática, ingenieros electrónicos, hasta una artesana que cose a mano todos los guantes para asegurar el proceso 100% de calidad. Estamos pidiendo medio millón, una valoración premónica de 4 millones. Justamente ahora acabamos de cerrar una ronda con Tom y ya estamos mirando hacia el futuro a un inicio de una serie A, sobre todo para mejorar procesos competitivos de manufactura y producción en escala de nuestra solución actual, Sensorial XR. Y el año que viene poder meternos en una solución que aporte las mismas capacidades que tenemos en la mano, pero hacia todo el cuerpo que se denomina trackband XR. Y ya está. Muchas gracias. ¿No se oye? Perdona, ¿eh? Están un de horas aquí al lado y estoy intentando poner el mood para que se escuche mucho. Dos preguntas muy rápidas. A nivel de lo que es el, digamos, la atracción, ¿no? Cogiendo un poco lo que fue el año 2020, no sé si podrías darme un par de cifras para acabar de entender bien cómo fue el año, ¿no? Y sobre todo ver un poco el impacto que habéis tenido por el tema del coronavirus, teniendo en cuenta que hay sectores que a lo mejor tocáis que han sido negativamente afectados y otros que han sido positivamente afectados. Entonces, ver un poco eso creo que sería interesante. A nivel de cifra de negocio nos quedamos un 20% por debajo de 2019, pero supuso una cosa muy buena que es que hemos creado de todos los pilotos sin excepción casos de éxito que tienen recurrentes este año y que vamos a ampliar fácilmente la facturación hasta un objetivo de duplicar lo que hicimos en 2019 y 2020. O sea que por una parte si tuvimos un impacto de que se nos retrasaron ciertos proyectos que contábamos con ellos para incrementar esa cifra de negocio, pero por otra parte nos permitió validar por completo la tecnología y afianzarnos en el mercado para este año pues poder subir muchísimo. Perfecto. ¿Y a nivel de volumen cuánto fue más o menos de cifra? Cerca de 400.000. Cerca de 400.000. Sí, 300 y pico. Yo creo que precisamente eso es algo que tienes que focalizar mucho en la presentación, ¿vale? Es decir, oye, precisamente el COVID nos ha venido muy bien para casos de uso muy específicos, lo que comentábamos de las vacunas, industria, etcétera, etcétera. El acelerar el proceso de digitalización y eso ha hecho que de cara a este primer semestre del 2021 tengamos un pipeline con las siguientes oportunidades. Entonces dibujas un funnel con las distintas etapas donde se ve bastante nutrido de logos, ¿no? Y donde tú explicas un poco cómo las diferentes oportunidades se han visto generadas a través del COVID, ¿vale? Porque es verdad que todo lo que es industria, producción de material sanitario y según qué tipo de, digamos, de trabajos de manipulación, desde el tema de maquinaria pero también temas de reformas, bueno, reformas, instalaciones eléctricas, para que nos entendamos, es algo que se ha visto positivamente afectado. Por lo tanto, yo creo que ahí el reforzar eso te va a venir muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Mario. Y luego otro tema que es vinculado también a la parte del entorno competitivo, ¿vale? Creo que está bien cuando hablas un poco de las funcionalidades en las cuales vosotros destacáis el ser muy descriptivo, ¿no? Y decir por qué en cada funcionalidad el hecho de ser positivo tiene un impacto muy bueno. Por ejemplo, oye, la parte de la sensibilidad, oye, pues otras herramientas no son, no capturan el nivel de sensibilidad. ¿Eso qué impacto tiene? Pues eso impacta que nosotros, por ejemplo, en todo lo que es el ámbito industrial, donde se necesita tener un control motor muy fuerte en base a las fuerzas que genera la propia máquina, y eso nos permite ser un 20-30% más eficientes a la hora de la formación a personas de fábrica, por ejemplo, ¿vale? El ser específico en tu propuesta de valor para cada punto yo creo que es muy interesante. Porque, de hecho, como tu solución es bastante transversal, ahí podrás ir enumerando varias ventajas en varios verticales. De esta ronda que estás buscando, ¿tienes algo comprometido? ¿La acabáis de lanzar ahora? No, de hecho es una casi ronda follow-up de la que acabamos de cerrar con Top, porque ya estamos mirando para materializarla antes de que acabe el año. Entonces, estamos empezándola justamente ahora. O sea, está recién iniciada. Vale, perfecto. Perfecto. Genial. Oye, pues, si te parece, después del evento ya enganchamos, recontactamos, entramos en algunas cosas, ¿de acuerdo? La presentación bastante bien. Ya te digo, un par de detalles para entrar a nivel de casos de uso, especialmente porque es un sector como muy específico, en el cual a lo mejor hablas con un inversor que no tiene mucho conocimiento, ¿no? El tema del viaje, entonces así también le guías un poco. Perfecto. Pues, muchísimas gracias por decirlo, Mario. Hablamos después. Hablamos, una vez. Otro. Hasta luego. Gracias por presentar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y, bueno, Mario, ahora vamos a pasar a la siguiente startup, que es Book Your Stadium, que, bueno, es el primer marketplace que ofrece más de 200 experiencias en principales clubes de Liga Española de Fútbol. Y para ello, pues, tenemos a su CEO, que es Joaquín Martínez, que va a ser el cargo de presentador. Hola, Mario. Hola, ¿qué tal? Encantado. Gracias. Pues, cambiamos de sector, pero me ha encantado la última presentación. Enhorabuena. Sobre todo porque nosotros estamos también trabajando con temas de VR bastante y le vamos a contactar por un par de cosas que tenemos. Pues, venga, hacemos cinco minutos rápido para poder ir al grano sobre dónde estamos ahora mismo. ¿Vale? Perfecto. ¿Se comparte la pantalla? Sí. Aquí estamos. También recordar que, bueno, cualquier pregunta que suba y tal, pues, como tenéis posibilidad, por aquí, siempre, bueno, que han puesto una pregunta para Luis. Que, bueno, más tarde, pues, si queréis, pues, os pongo el correo para que nos lo hagáis directamente y nosotros... Muy bien, pues, empezamos al... Sí, aquí tenemos tu pantalla. Genial, perfecto. ¿El sonido y demás está bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Estupendo. Pues, nada, pues, cambiamos de sector, como hemos dicho. Vamos al mundo de las experiencias, al mundo del fútbol. Es un... Como han comentado, estamos descubriendo nuevas maneras de vivir el fútbol y para ello ofrecemos experiencias completamente diferentes con las entidades que se ven aquí abajo y otras que vamos a incluir en el futuro. Actualmente, nosotros lo que hemos hecho con los clubes de la liga y con otras entidades es preparar experiencias de fútbol que son innovadoras. ¿Y por qué hemos hecho esto? Pues, ¿cuál es la oportunidad? En realidad, hemos visto que hay, pues, una cantidad ingente, y todos lo sabemos, de fans. En este caso, lo ponemos con 20 millones, según los datos que tenemos de la liga, que demandan otras vías de conectar por los clubes, por la situación actual, pero anteriormente también era así, que quieren nuevas experiencias para vivir sus colores, no solamente el partido de fútbol, y que están motivados a comprar estos nuevos productos por los testeos de mercado. En nosotros lo que hemos hecho ha sido llegar a, pues, a más de 25 clubes que nos hemos identificado que necesitan diversificación de negocio y están dispuestos a innovar y apoyarse en terceros, sobre todo ahora, y tienen unos equipos reducidos. Entonces, al final, lo que nosotros creamos son diferentes canales de venta, hay una necesidad de explotar productos innovadores y atraer a nuevos públicos y crear nuevas líneas de negocio, sobre todo con la parte de tecnología. Entonces, esta es la oportunidad que nosotros hemos visto. Como Marketplace. Es un proyecto que lleva dos años y nació el, pues, sí, antes de navidades. Y en ocho semanas, pues, ya estamos en KPI de septiembre. Y la verdad es que muy contentos, sobre todo por las visitas únicas, facturación, recepción de los medios, apoyo a los clubes, etcétera, etcétera, que hará de dar algunas métricas. Entonces, ¿cómo respondemos a esta oportunidad? Pues, la idea es hacer un Marketplace, pero no solamente un Marketplace, sino que luego lo que hacemos es invertir en estas experiencias, que ahora os voy a comentar cuáles son, ¿vale? Entonces, al final te conviertes en un doble, con doble sombrero. Vamos un llaves en manos, le decimos, mira, yo quiero poner una tirolina que cruce de un lado del estadio hacia otro. Yo la pago, yo la comercializo y hago un Revenuser contigo. Por deciros, una experiencia física, un poco así que seguro que recordáis. Y entonces, eso, los clubes de primera categoría están reaccionando muy bien. Y al final lo que creamos es un Marketplace pionero, donde tú puedas, pues, fácilmente descubrir, comparar y comparar experiencias. Yo invito ahora a que vosotros os accedáis a bookyourstadium.com, donde podréis ver, pues, el menú. Nosotros le llamamos en Netflix de las experiencias, donde tienes, pues, diferentes equipos, donde hay diferentes categorías y lo puedes ver para poder darte un sentido de qué son las experiencias. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí es una selección de algunas experiencias. Pues, tenemos, por ejemplo, sobre todo las que están enganchando muchísimo más son las virtuales. Por ejemplo, temas de eSports, en una sala muy especial que tenemos, con una fiesta que trabajamos con ellos. Estás con un gamer en una sala y haces diferentes actividades, aparte de jugar un partido con él. Una masterclass, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, también hay futbolistas que juegan contra ti. Y hay un periodista, hay una serie de cosas. Yo voy a decir simplemente como una descripción cortita de cada una, porque son bastantes. Luego, después, tenemos otra que se llama Watch Game Together, que es como le llamamos la segunda pantalla, que mientras ves tú el partido, tienes como behind the scene contenidos en una pantalla donde tú estás también con tus amigos. Hay también un presentador, hay una serie de juegos, hay una serie de premios, etcétera, etcétera. Y eso, sobre todo, en Estados Unidos se hace. Luego, tenemos el Selfie Stadium, que está, por ejemplo, está enganchando mucho porque llevamos los aficionados a las gradas. Y si os fijáis en la foto, aparece una familia allí. Y en la misma U televisiva, en los LED, tú te echas una foto en un selfie y en seis segundos te aparece en las gradas, en la U televisiva. Y eso está funcionando muy bien, sobre todo por ese enganche mediático. Estamos en varios medios con ello. Luego, limit and grid, que es poder conversar con un club, pero lo hacemos en una sala especial. Y luego, autógrafo virtual, donde nosotros tenemos la parte donde te firman digitalmente una foto que tú subes a una plataforma que tenemos y ese autógrafo lo firma y tú recibes la foto como estás firmando y luego después la foto. Y luego, después, otros temas de realidad aumentan, el tema virtual. Y luego ya el resto de experiencias son ya más físicas, que yo creo que por tema de tiempos lo podemos explicar en otra ocasión. Luego, al final, todas estas experiencias también las cogemos en una caja, que es una caja física de regalos, que se llama Sportbox, que ahora vamos a sacarla en el corte inglés en Decathlon y en FNAC, y también estará en Amazon, donde tú podrás comprar esta experiencia por 49 euros y podrás regalarlas. Es como el día perfecto. Ahora, por ejemplo, para Navidades hicimos una campaña y para San Valentín, y la verdad es que las ventas fueron mejor de lo esperado. Por ejemplo, aquí tenemos alguno de los paquetes de experiencias que tenemos. En este caso lo hemos hecho para SEAT. Vamos a hacer unas experiencias, sobre todo, por ejemplo, para la Copa del Rey. Por ejemplo, lo que os he comentado antes de la sala, en la final de la Copa del Rey solamente los que estén conectados, en la mitad del partido, en el descanso, podrán ver un concierto en directo. Y solamente podrán verlo ahí, porque hay unos contenidos exclusivos. Y eso en este caso lo monetizamos a través, por ejemplo, de SEAT junto con la Federación Española. Los canales de ventas son tanto digital como Rintel, como he comentado anteriormente. Tenemos tanto en castellano como en inglés. Y entonces, para que veáis un poco el apoyo del marketing de los clubes, que es el fundamental y que nos ha llegado a tener 100.000 visitantes únicos solamente en ocho semanas, es que nos postean. Ellos nos postean y en sus redes sociales, que tienen cientos de miles de seguidores. Y eso hace que todas las landings y todos los registros vayan a través de nuestro y podamos ir captando todos esos datos. Hemos salido más de 50 veces en medios en las últimas siete o ocho semanas, posicionándonos como un marketplace innovador de experiencias. Ahora mismo estamos trabajando con estos clubes. Vamos a irnos a la parte internacional de aquí a dos, pues yo creo que en los siguientes dos meses. Y a partir de ese tiempo empezaremos con Copa Davis, Dorna, con MotoGP y otros clubes. Y aquí hay uno de nuestros partners, que son unas start-up, porque nosotros en su día hace dos años hicimos un concurso de start-up donde cogimos a unas 20 de ellas y les propusimos estas experiencias y ellas nos meten su tecnología y ahora estamos en el proceso de poder crear nosotros tecnología propia. Aquí tenemos el advisory board. Algunos de los datos hemos llegado ya a 100.000. Aquí pone 70.000, pero hemos llegado ya a 100.000. y hemos registrado aproximadamente unos 3.150, aunque esta misma mañana lo revisado estábamos ya en los 4.000 y tenemos a nivel de los que son clientes y sales, pues estamos llegando ya a una facturación aproximadamente cerca de los 80.000, 90.000 euros con, vamos a decir, con siete u ocho semanas de vida. Esto lo podemos pasar para más detalle y tenemos todo lo que serían las descripciones de todos los datos. Al final, la modelo de colaboración con los clubes es muy sencilla. Hacemos un revenue sharing, sobre todo de 30-50% de comisión o de revenue, porque nosotros también invertimos en la operativa. A nivel de estimaciones financieras, nosotros estimamos aproximadamente unos 400.000 euros de ingresos, sobre todo llevados por la parte de B2B, pero también por la parte de B2C con algunas experiencias que vamos a hacer. Y aquí hay unos detalles financieros disponibles disponibles y tenemos un premium evaluation de 1.750.000. Y tenemos como referencia, por ejemplo, que es solamente de turismo, que en tres años se puso en 9 millones. Que en tres años, después de 10 años, estaba en 400 millones. Entonces, aquí la oportunidad de inversión que nosotros tenemos es una ronda que es de 525.000 con una valoración de empresas de 1.750.000 para llevarse un 30%. Y el uso, sobre todo, va a ser la parte de marketing, ventas y operativa. La operativa de estas experiencias que nosotros hacemos. Y simplemente por tema de tiempos, me encantaría recibir todo lo que son feedback por parte de Mario para ahí preguntas que puedas tener. Perfecto. Bueno, enhorabuena por la presentación y por el proyecto. Un par de preguntas muy rápidas. Si cogiéramos, por ejemplo, febrero, ¿no? Porque es verdad que había números que iban por semanas, otros por meses. Entonces, si cogiéramos febrero, por ejemplo, el total transaccionado, ¿en cuánto estaría? ¿El total de qué, perdona? Transaccionado, el volumen generado. Ah, ¿de facturación? Sí. No, de facturación en el mes de febrero, especialmente, no lo pregunte, pero me aceptaba en 25.000 euros. Porque hemos facturado, por ejemplo, nuestro primer cliente es la aceleración de fútbol. Porque nos ha contratado estas activaciones para poder hacerlo para sus patrocinadores. Y el Sportbox, ¿cómo sería? ¿Perdona? Sí, perdona, que va con un poquito de delay. Disculpa, por eso te he cortado. Entiendo que de esos 25.000, ¿no? De ahí se comisiona entre el 30 y el 50%, ¿verdad? No, en este caso, 25.000 es directo a nosotros. Vale. O sea, esto es neto. Este es neto, sí. Y nosotros, lo que nosotros comisionamos es, si, por ejemplo, cerramos algo de 5.000 euros, pues sí, aproximamos entre un 30 al 40%. Pero, particularmente, como están gustando tanto estas experiencias, las propias marcas nos están dando directamente, pues, el neto. Entonces, de esa manera, pues, como he dicho antes, pues estamos en KPIs superiores a lo que esperábamos ahora. Vale, perfecto. Perfecto. Y una última pregunta. ¿A nivel de usuarios, los usuarios mensualmente activos que hay a día de hoy, cuánto están? Estamos ahora mismo en 4.100 y queremos llegar a 5.000 el 31 de marzo. Pero una de las cosas que más tenemos en consideración es que todos los datos que tenemos de ellos. Porque cuando sabemos el equipo de fútbol que tiene, la edad, cuáles son sus gustos, etcétera, etcétera, por una serie de cosas que hemos hecho. Y nosotros creemos que la monetización va a estar también ahí, en ese tratamiento de datos y poderlo utilizar para terceras partes. Aquí lo importante es el volumen que estamos teniendo, sobre todo a nivel de visitas, y el apoyo de los clubes. Que eso lo que hace es que podamos tener, pues, imagínate, si ellos tienen 60.000 de media socios solamente, pues, que les llegue un email nuestro a toda esa base de datos. Entonces, eso hace que el potencial sea muy grande y ha sido muy bien acogido por la industria. Y ahora, pues, Mario, yo estaba muy interesado en hablar contigo, sobre todo porque he visto tu background y es muy bueno. Y en Barcelona tenemos muy buenas. Ahora, por ejemplo, va a entrar el español de Barcelona. Tenemos muy buenas cosas que vamos a hacer y yo creo que podemos trabajar sobre toda la parte de tecnología. Sí. Nosotros, por ejemplo, estamos invertidos en una compañía de fútbol que se llama Mister. Bueno, la empresa que se llama Games lo fue Mister, ¿vale? Ahí pueden haber bastantes sinergias. Yo te recomendaría contactar directamente con el CEO, con Marcel Koss. Creo que he oído hablar de Mister y me pareció una idea brutal. Sí. Pues, contacta con él, si quieres me pones en copia, ¿vale? Sí, genial. Y, bueno, no. Sí, porque eso es lo que estamos haciendo muchas veces, Mario. Lo cogemos y cogemos una empresa y la metemos dentro de nuestro portafolio y entonces ellos empiezan a hacer su negocio y nosotros también porque al final hay marco para todo. ¿Se llamaba él, el Mister? Sí, Marc Cercos. Marc Cercos. Sí, sí. Es que es muy importante en este tipo de proyectos, ¿vale? Sí. Al final, el fútbol, si hay una cosa que tiene muy buena es que genera mucho engagement, ¿no? Entonces, más allá de lo que son las propias experiencias, que son experiencias puntuales, creo que sería bueno explorar otras vías para que el uso o el nivel de uso de la propia aplicación aumente mucho. Incluso el 20-30%, que es algo que son números ya bastante. Lo veo clarísimo y solamente te veo dos cosas. Uno es el contenido de streaming que queremos generar a través de entrevistas y otra serie de cosas. Pero dos, yo creemos que un pago mensual mínimo para poder obtener una serie de experiencias al mes, como si te fueras como abonado de Book Your Stadium, es algo que ya vamos a lanzar con unos 500 usuarios como test. Así que encantado de en otra ocasión seguir hablando y contacto a Marc y concertamos una llamada entre todos, ¿vale? Vale, perfecto. Muy bien. Pues, muchas gracias, Joaquín, por tu presentación. Gracias. Y, bueno, la última Startup sería Ordatic, pero, bueno, por problemas personales, pues, no podéis acudir. Simplemente, bueno, comentar que es una Startup, que con esta plataforma de comida a domicilio con puntos de venta. Y, bueno, y si queréis conocer más, pues, aquí tenéis la página web. Yo, Adri y Mario, pues, te pasaré después del evento la información y el correo para que le puedas contactar y, bueno, de forma privada, pues, yo te haga el comentario. Sí, conozco, les conozco muy bien. De hecho, los estuvimos viendo para Encomenda en su momento. O sea, que tengo muy buena relación personal con él. De manera que sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues, bueno, esta ya era la última Startup. Y, bueno, ante todo, agradecerte el estar aquí con nosotros. Recuerdo la página web de Encomenda y también el enlace que tú has comentado de esta plataforma de Clubhouse para que, bueno, todas las personas, pues, vayan para allá. Sí. Ya os digo, a nivel de lo que es inversión, ahora mismo tenemos este evento que, bueno, que estamos haciendo a través de Clubhouse. Os recomiendo que os apuntéis todos porque los premios son 50.000 euros de inversión. Independientemente de eso, tenéis la página web de Encomenda, tenéis mi correo, me podéis agredar LinkedIn, al Twitter, donde sea. Siempre hay un pequeño hueco para hacer un café virtual para que me preguntéis lo que sea necesario. Y, bueno, como siempre, Antonio, muchísimas gracias y encantado de participar con vosotros. A ti. Bueno, muchas gracias, pues, sobre todo eso, por darle ese feedback a nuestra startup que creo que lo ha resultado muy beneficioso, que alguien de tu experiencia, pues, de ese feedback y de hacer esas preguntas. Pues, bueno, pues, muchas gracias y espero que contéis con vosotros otra vez en nuestro directo. Eso está más que hecho. Muchas gracias. Un abrazo. A ti, un abrazo. Adiós. Y, bueno, antes de terminar, pues, comentar que todos estos eventos o estos investor matching, pues, son para todas las startups participadas nuestras que se encuentran con el programa de celebración, como en inversión o como en el coworking. Si queréis tener más información, podéis acudir a la página web de startuplapain.com o bien, si tenéis alguna duda sobre las empresas que han presentado hoy o tenéis alguna curiosidad sobre el tema de startuplapain o cómo podéis entrar, pues, también podéis acudir a este correo. Cualquier cosa, pues, nos vemos en el siguiente evento. Un saludo. Un saludo.